Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola. Bienvenido y bienvenida a esta meditación y reflexión. Un momento para expandir tu conciencia. Un momento especial para ti. Y así, puedes hacer esta meditación sentado o acostado. Prepara tu lugar. Ponte cómodo. Cierra tus ojos y escucha mi voz. Suelta tus pensamientos. Déjalos que se vayan. Enfócate en tu presente. Suelta tu cuerpo. Lo único que importa es este instante. No hay pasado ni futuro. Solo este momento. Siente tu respiración. Mantente 30 segundos enfocado en tu respiración. Solo en eso. Hazlo ahora. Bien. Ahora imagina que te puedes mover libremente. Eres un alma. Eres un alma que puede ir a donde sea. Cualquier lugar. Eres completamente libre. Sin límites de espacio. Sal de donde estás y vuela. Disfruta un momento de tu libertad. Ahora ve al campo. Vuela hasta donde se encuentre una flor. Acércate a ella, obsérvala con detenimiento. ¿De qué color es? ¿Cómo es su forma? Mira cómo se mueve con el viento. Es hermosa. Ella simplemente está ahí, relajada, sin nada de qué preocuparse. Simplemente siendo ella, completamente libre. ¿Por qué la flor es tan tranquila? Porque no tiene ninguna preocupación. Los días pasan y ella sigue disfrutando del sol. Sigue danzando con el viento. Mostrando sus colores a la eternidad. Se ve tan sencillo. Mírala. Bueno, es momento de irse. Solo aléjate de ella y elévate al viento. Ve a donde se encuentra un pájaro volando. Acércate a él y obsérvalo. Siente su libertad. ¿Qué hace especial a este pequeño pajarito que no tiene ninguna preocupación? ¿Qué lo hace tan especial que simplemente está en el placer de vivir? ¿Por qué a nosotros, los seres humanos, en cambio, se nos complica tanto vivir? ¿Acaso no sería mejor ser esa flor o este pájaro y liberarnos de todo esto? Decía un buen sabio que si quiere saber de la vida, solo hace falta entender la naturaleza. Y tiene razón. La diferencia entre nosotros y aquel pajarito que continúa volando es que el pájaro en su poca conciencia deja a la vida simplemente ser. ¿Qué pasa? Nosotros, los seres humanos, que tenemos más percepción de lo que sucede, más conciencia, nos invade algo que se llama miedo, incertidumbre. Y así, curiosamente, ellos viven más feliz que muchos de los seres humanos. Todo se les da naturalmente. Entonces, ¿es acaso este el precio de tener conciencia? ¿No sería mejor simplemente ser como ellos y ya está? Al darte una conciencia individual, también se te da una aventura que recorrer. Ahora, la película de tu vida. ¿Recuerdas aquella historia de Adán y Eva? Pues esa manzana es la conciencia que se te dio. La capacidad de discernir entre el bien y el mal. Esa manzana es la diferencia entre tú y aquel pajarito. Y Dios lo permitió, por supuesto. Él dio esto al ser humano. Así sucedió. Y luego, aquí llegó nuestro miedo. Y todo lo que se deriva de él es el precio de la conciencia. Pero hay mucho más. Hay contemplación. Hay belleza. Hay una nueva percepción de la vida. Todo lo que te hace diferente de aquella flor o de aquel pajarito es lo que hay. Dios sabía que al darte conciencia te llenarías de miedo, ego, quizá odio o rencor. Pero también te llenarías de amor, felicidad, quizá de compasión, de belleza y empatía. Y también sabía que por tu esencia espiritual lo superarías todo y te reconocerías como infinito. como parte de él. Esto llevaría un tiempo, pero hace posible tu historia. Es la sinergia de la vida. Una cosa está conectada con otra a una perfección tan exacta. Cuando conectes con la vida y dejes que fluya el sentido espiritual, aquella complicación comenzará a desaparecer, porque te reconoces con la esencia cósmica, con el Padre. Observa la naturaleza y entenderás la vida que llevas dentro. Recupera todo aquello que lleva ese pequeño pajarito. Confía. Suelta toda tu preocupación. No vale la pena. Y así fluirá la abundancia. El más grande sabio de todos los tiempos decía. Mira las aves que vuelan al cielo. No siembran ni cosechan. Y sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que ellas? Por más que te preocupes, no podrás añadir una sola hora a tu vida. Aprende de los lirios del campo. Observa cómo crecen. No trabajan ni hilan. Y sin embargo, les digo que ni el Rey Salomón con todo su esplendor llegó a vestirse como uno de ellos. El Padre celestial ya sabe que necesitan de estas cosas. Confía y busca las cosas del reino de Dios y todo lo bueno que hay en él. Y Dios te dará, además, todas estas cosas que necesitas. Esta es la verdad de la conciencia. La manzana del conocimiento. Y la evolución del ser humano hacia su divinidad. No tengas miedo. Confía en la vida. Lucha contra cualquier adversidad. Sea la que sea. Deja tu corazón en esa lucha. Y todo estará bien. Observa por última vez ese pequeño pajarito. Después, déjalo ir. Déjalo ser y sé como él. Libre al viento. En armonía con la vida. Así habrás ganado. Tendrás todas sus virtudes. Y además, conciencia. La meditación ha terminado. El espíritu se ha expandido más. Puedes moverte lentamente para recuperar tu estado habitual. Gracias. Apoya este video dando un me gusta y dejando un corazón en los comentarios. Nos vemos pronto. El espíritu se trata. El espíritu se trata de la vida. Y si te ha exbitado, lo se trata. Y le dandas todas las células. Y le dandas todas las células. La vida es el espíritu. O la vida es el espíritu. Y ya. El espíritu se trata.